La ocupación en las unidades de cuidado intensivo en el departamento de Córdoba está en 66.01%. De acuerdo al más reciente informe entregado por las autoridades sanitarias, el departamento cuenta con 462 camas UCI, 305 de estas están siendo utilizadas. Según el reporte, la ocupación UCI por COVID tuvo un leve ascenso al pasar del 64.12% al 65.47%. Es decir, de las 223 camas dispuestas para pacientes con coronavirus, 146 están ocupadas. Por su parte, de las 239 camas para las diferentes patologías, 159 son ocupadas en la actualidad. En Córdoba, a lo largo de las últimas semanas, se ha registrado un incremento en este indicador. Es por eso que el departamento se encuentra en alerta roja en toda su red hospitalaria.